Un poco tarde paseo directo, ¿no? A las 12, bueno, está bien, está un poco tan tarde. A ver... Aquí estamos. ¡Hola, Chancho! Chat en directo. Muchas gracias por el heredito, Chancho. Voy a hacer una lista de 6 carreras. Chancho, y después ya me acuesto. Está empezando a doler la cabeza, y me duele la cabeza, me duele la cabeza. En fin. Pero ahora, muy poquito, no es mucho. Y mañana hay que trabajar, muy mal rollo, tío. Como veis, acabo de entrar ahora mismo. A ver, me acaban de invitar a un grupo. Ok, ya estoy entrando al grupo, que es que he estado jugando hace 2 minutos con ellos, pero me han dicho, me voy a dormir porque mañana está abajo. Y al final he vuelto a entrar. Hola, qué de tiempo. Hola. Yo estoy la quemando aquí, por eso que mató mucho, Vite. Hola, Guche. Hola. Oh, verdad que me escuchan. ¿Te me ayuda a mí también? No, a ti no, a mí sí. ¿A mí no? ¿Seguro? No sé. ¿Seguro? ¿Es que a ver? No, no, pero, si, después. ¿Por qué no? ¿Seguro, Sergio? Hola, Luis Gamer07, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás? Luis, ¿me escuchás? Luis, el Luis Gamer, no es el Luis Gamer. No es el Luis Gamer que conoce. Ah, no es. Pero como quieras. ¿Escucha Nancy? ¿Escucha las dos chicas Luis o no? No es el Luis que conozco. No. Es el no es el Gamer, ¿verdad? ¿Qué conocemos? No. Pero no, no hay puesta en Waze. Pero bueno, para preguntar si escuchan o no. No lo escuchan a las dos. Que me da que sea el Gamer como que sea otro. Sí, que lo escucha. ¿A quién a mí? ¿Y a Nancy también? A las dos chicas o un asombrero. A las dos chicas o un asombrero. Un asombrero. Un asombrero. A las dos chicas o un asombrero. A las dos chicas o un asombrero. Que escucha a las dos. Ok. Digo hola, no siento. Ya que te escuchan todo el mundo ahí. Hola, Listo de José. Hola, hola, chicos. Hola, hola. Hola, Listo. voy a hacer una una lista de seis carreras hola mucho cuando tú haces una lista de cajeras eso se tarda mucho hace la lista no nada tiempo hacer dos clics porque las listas vienen hechas lo único que tienes que agregarla al juego correcto bueno qué 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 puede ser cualquier cosa en tu directo sí mejor no aunque entonces no diga nada entonces tranquilita chile y quien no puede decir que me salgo el apellido y eso es un decir no que está como que te sale de la pelleta no viene más de cosas de ahí a la lista pero que le estamos cargando ya estoy en ella ahora mandó las invitaciones debo decir lo que no ha jugado de la lista de juego entonces es súper difícil no ni de la primera vez no será difícil fácil difícil fácil ahí viene grande este una modelada de 360 grados obliga a world ray ebre y super wars todos los super trabajos hola 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 el que conoce el que conoce el 07 ok ok yo creo que debe ser el mismo nada que no hay dos no yo he jugado con los dos no me quiero morir ah sí sí aquí este es el club de los louis gamer ahora a quien me escucho yo cuando falleza muy detes muchas gracias y si que más falta uno tú eres pro mejor sí pero que pero el hijo está uno para todo alberto el primer directo de la semana el primer directo de la semana y ya te digo me iba a costar porque me duele la cabeza y y mañana trabajo pero bueno tengo una cerveza con la vida que tomarse la que se coge así que con el canto corre no se une nadie ha unido el king chin 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 hola aquí no te conozco naranja qué gracias chancho y que la que no la perra pero pero yo voy a decir que yo voy a decir que voy a ver lo que digite y ella me ha dicho hola josé y ya la mentira y después me ha contestado guau 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 y yo le he dicho guau 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 pero mejora de tu agua lisa decidió jornairo qué pasó de tu agua guau 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 gu estoy en la cachorra jose como hace el perro como el que tiene en la puerta que no para de ladrar como no sé hay trescientos metros cómo hacer para callar un perro jose búscalo como coja el perro saludos de parte de me llamando en el nombre de jose y se cae de luís bien de cómo estar de qué pero yo los mejores más el gamer 07 me ha dicho que entra ahora invita me llevas invitado desde que empezó la de esas y a ver si se apuran los gamer esto los gamer estos no se apuran ninguno y en el gamer 0 si tener 19 tú sabes cómo sabéis cómo cae una vez un gato y si brincando el gato brinco si me nace así me me ya lo vamos a empezar me 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 bueno te tengo que dar las noticias estoy embarazada que si vas a ser tía no importa si según la madre su testigo sí voy a tener un que era un cel o una ps4 si una ps5 una nueva generación por cada día que nazca ya sería el ps5 un celuco en 5g porque dice que alguien le ha metido el lápiz en el usb por ahí venía el chiste claro porque no sabían la historia esto sería porque claro no tenía gracia porque no sabía la historia nosotros no deberíamos hacer el libro porque el poema ya está hecho el poema ya está hecho alberto el escritor es tú la ley internacional youtuber y me ven en todo el mundo no te ves te escuchan porque el dato no ponía la cámara todavía y explote la madre que llamó a los bomberos están de están de huelga los bomberos se quedaron sin suministra oh my god es difícil el lupicillo ese por cierto ¿sabes cómo se escuchaban los bomberos? ¿sí? ¿así se escuchaba? ¿así? oye 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 ¿así? está bien está bien no no sabía estamos estamos de era wiu 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 ¿ojo Maté? es grande con esta pintora esta pintora es buena me gusta ¿quién está escuchando la música? que está tirando el cohete escuchando música no tiene cohetes alberto escuchando música alberto alguien tiene el juego escuchando música en la música del juego no si la música y se están haciendo la supervivencia no de nuestro juego de la supervivencia como yo no tengo música la supervivencia no hay un servidor mando se le va a caer el piso saber cómo va a caer no se va a pasar tú lo han pasado ahí sí y el louis gamer tampoco son tres vueltas me parece si es tres vueltas el otro 33 no se preocupen esta postura yo no la estaba pasando cuando nosotras ah la mandamos ya bueno llegamos a las nueve llegamos a las diez si ya llegamos a las diez si pero ya está ya después de esa sigue o no eh pues no la tía después de esto que te va a dar uno ahora me quedaba uno por matar yo voy a dar un recorrido por un poco no voy a matar ese ese no mata a los tres ah no me fui jose manuel dígamelo sabes que si creo que ya él está bien ajiva creo que la ps5 me está pateando si ay creo que viene con gente muere 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 la primera vez uuuu teatro de esta edad ay eso fue mucho pero si tu eras un pro luís por fin la pase luís tu eras un pro gamer lo sirve mucho la vez pasa cuánto los diez y los diez ove que bien después de un día de un todo tú vas a jugar primero 20 mil en y la última fue 57 por ahí algo así casi 60 jose jose si ya la terminé ya la terminé si si ahí está y si y menos tratando todo dice la pasamos la pasamos pero creo que la pasaste voy uno lo que no sé quién era que mataba y no no sé por eso qué no sé sí claro si la termina si la termina no te invito vale voy por la segunda vuelta si la termina entiendo porque está ahí todavía estamos aquí luchando oye que que el otro lo voy a estar intentando lo también que no es fácil es que tiene mucho mucho bache no sé no es que decía conocí dice entorno y ustedes eligieron cualquier auto no yo mañana trabajo gamer pero bueno igualmente a que trabaje a la mañana a la hora que me lo amante como la tiene mañana no se a la hora que me lo mando a la una la tarde no es de verdad no tengo hora de entrar ok ahora como la gente no mientras que vaya se va a levantar la unidad tal y se va a trabajar a las dos por ejemplo pero tengo que ser fallido en primera persona no hay obvio al punto salimos juntos huele a dinero 师 Orlando o estás ahí gracias muchachos deja de..., deja de daros los otros poracker 20 tú viene conmigo que tiene conmigo mira la segunda vuelta ahora explota uy por poquito pero casi no está aquí mira muy bien pero como me ponen en la escuela pea progresa adecuadamente es que eres la guía hola miguel buenas noches o saber si este del menudo no me pone pasivo o saber si este del menudo no se ve si este del menudo sabéis que no sabéis que bueno a ver el cuento no es el tío que va el médico no dice dos todos tengo un problema que es que cada vez que me dicen un nombre de comida me tengo que hacer una paja y dice y eso le pasa muy a menudo y se menudo 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 ay dios mío si claro que te puede unir que les ay no existe un chiste mongue un chiste muy antiguo pero no mongo no es tu estudio que tiene el volumen arriba no tanto y el mío está parado yo sí porque yo te lejos no no está buena la de ésta tiene muchos bultos el loop y ese primero tiene mucha muchos bultos y vota mucho el coche buenas noches miguel votaba también pero era tratada nada nada burafar y eso yo estaba lejos ojo siempre termino termina las carreras preparate que te invita muy bien por fin la paseja felicitaciones pero tú no trabaja mañana y yo sí no he entrado a trabajar a la 8 pero realmente no tenía ahora podría haber entrado ya te digo las tres cuatro a la hora que yo quisiese pero como me desperté digo y ahora que hago he empezado a vueltas digo pues mira me voy a trabajar y por lo menos no me coge el sol fuera en la calle aquí ahora está amaneciendo ahora y como a las 7 más o menos quizá un poquito antes no a las 6 y media más o menos 6 y media y y y y y y y a veces se pone de noche y 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 a y al revés pues sí es por eso va a ser calor si se están derritiendo el polo si se están derritiendo los polos tiene que acercar lo guay amé pasivo muy bien que le guay no bienvenido que leer y en calle me aseguré le pones las galletas baby hoy no vamos a dormir baby hoy no vamos a dormir jose no, ¿está con nosotros? si yo no lo escucho, jose ¿está aquí? jose ¿no me escucháis? no se escucha no se escucha ¿tú escuchas jose? no, estoy dando a Nancy si me escucha la copia es que se están haciendo las pulgas ¿sí no lo escucho? si ya no, a mí me hizo lo mismo ahorita de verdad me dio que no me escuchaba pero bueno ahora me hice después baby hoy no vamos a dormir baby hoy no vamos a dormir ¿cuánto es que no está así? hoy no vamos a dormir hoy no vamos a dormir hoy no vamos a dormir vamos a disfruta no vamos a happens y luego no no no, malo no 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 mira una tortuga con dos cabezas mirame un bebé tortuga como cabeza no te escucho jose no te escucha pero hay sol y paso que paso paso del árbol y si como va a llamar que no la escuché yo te digo lo que me ha dicho que qué como pero es que más tiempo no le puedo dar es que más tiempo no le puedo dar yo no ahí pero muy bien y te dieron popa guau guau josé te estáis amén qué pasó qué perro el 6 no 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 todavía no tengo jose qué chucky se unió se te fue el internet cuando termino la carrera desconectó no es algo del grupo y vuelvo a entrar porque que no escucha ojo ok tú estás aquí que estás aquí con nosotros no lo escucha me falta yo estoy aquí yo estoy aquí contigo yo estoy pasivo porque no creo que nadie me mate ay ya existen como se llama estos pecos ay ok yo les dieron en misión a ustedes a mi no si a mi no me lo dieron cuatro veces cuatro veces feliz si si mira yo entraba la verdad y pues como que yo entraba me salía porque el internet estaba mal goku y y decía otra vez que me gané el millón después me juzgaba y a lo nuevo que tenía que salirme y cuando ustedes no me decía que me gané el no no de aquí o ay ay nadie nadie me escucha o no o 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 me choque y le puente yo me choco a varias veces también está trabajando ahí se denganar si si al doble depende porque No mucho, pero te da dinero Y RP Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir José Sí Yo te escuché bien, vos me dijiste que yo podía decir lo que sea en el grupo Sí, puedo decir lo que tú quieras Y yo también puedo decir lo que quieras en el grupo También Tú no estás en el grupo, pero estuviera también Tú también puedes decir lo que tú quieras, mi amorcito pelón ¿Qué quiere? ¿Gasolina? ¿Qué quiere decir lo que sea en el grupo? ay la tienda está disponible ahora mira que bote se lo huele no sé que iba a entrar con ustedes alguna vez jugaré algo si hemos hecho de jugado otra vez a otras cosas ya entró sancho ahora les ganará a todos hace tiempo que me dice que tú nos vas a ganar a todos que que más el gamer es louis hay todo que más que conocemos aunque si pablo bueno también jugando y derecha se quepa y te jode todo le hiciste con tu pregunta para que te ha enterado te da cuenta no no te creo ay que se murió quien era sí pero yo vi como que hay también no se va hasta el punto está atrás para que yo voy está atrás y quedaron para quien la vuelta para atrás por el agujerito y ahora seguro no no estoy muy seguro sí sí no sé no sé y es por aquí pero yo me va a tirar por aquí no sé por dónde la verdad no tengo ni idea de por dónde está el punto el punto dice es que está arriba oye pero dónde es y se puede saber tema confundía bien ya lo he visto gracias por la es por aquí por la plataforma rosa que está aquí en la derecha y ahora seguro que el gamer digo louis si es por ahí y porque no llegamos para el otro lado oye ya llegué lo que es que no se va a estar no va a estar una oca y derecho de intentar pensé que iba a proteger me chocó ya lo he visto y ahí está el punto pero muy raro de coger ese punto mira con el círculo apuntate con el círculo a la derecha no se ha sido un escoso pero me chocó y no puedo subir a donde está la plataforma del turbo porque estamos dando vuelta así que estamos dando vuelta hay que pon don ay no me dice dímelo cantando hola 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 Lo que me dijiste, recuerda que tú me dijiste algo así, que tú me vi a un té, algo así, y usted dijo que no es bueno, que sí que, algo así Es el mismo ¿Y por qué no es bueno, José? Es una droga Yo no hago nada que no tenga, que tiene que tener, no puede tener droga, ¿ok? ¿La droga no está dentro? Está afuera La droga está fuera no está dentro Pero tú me dijiste que, no, olvidalo ¿No es...? ¿Por qué, José? A ver, coquilla No es una droga fuerte, pero sí, una droguita ¿Qué cosa? El mate El mate ¿Qué a ti te hace? no si, es igual, es igual no se no se nada es nada pero recuerdas que recuerdas que todos los organismos son iguales, todos los organismos tienen igual a la droga eeuu no le hagas caso yo creo que, yo creo que José para José es droga, pero no para no creo que tenga droga de verdad es como la marihuana es una marihuana seca no, no, no no, no yo digo que es marihuana mucho menos que cocaína ok, I'm sorry es mucho mejor ah y este Diego es tu Diego igual ahí va yo también pienso lo mismo que tu WIS todo eso mentira me estáis poniendo nervioso todo lo que dicen que la marihuana es buena que para arriba o que para abajo todo eso es mentira porque dicen que la marihuana es más buena que el tabaco pero aunque te fuma la marihuana el tabaco contaba con tabaco pues entonces te estás haciendo doble daño el de la marihuana y el del tabaco como que no o ninguna de las cosas no me ha puesto mal pero ¿cuál fue el miedo más grande que tuve? bueno pero tengo razón o no la marihuana es una hierba y si tú la fuma con tabaco está fumando tabaco y marihuana o sea que el que te dice a ti que el que el que fuma marihuana como que no o de tu la marihuana que te la fuma sola o que pero también esto va a contar eso también es bueno ser malo eso es demasiado malo yo no estoy diciendo que el tabaco sea bueno el tabaco lo digo para los que estén ahí escuchando es muy malo pero si tú encima le metes marihuana estás fumando tabaco y marihuana o sea es doble yo pienso que lo más malo que hay aquí es que te está poniendo la aguja y la cocaína esos más amados que hay en este mundo eso es lo que yo pienso me hace una pregunta no sé cuál fue el miedo más grande de tuve si ese es cierto goku el miedo más grande que tuve fue morir en alta mar no me pregunta no que cuál fue el miedo más grande que tuve fue morir en alta mar que tuve un accidente de barco como que mira no hay más tú sabes lo que es un barco no de guerra de esto grande no y tú sabes lo que está en el barco y que me pongo malo que me voy a vomitar ayer baño y llegó una ola y me tuve que agarrar del grifo peligrosísimo me agarré del grifo y con los pies me dieron en el techo del cuarto de baño y caí para abajo de la de la ola lo grande que era y salía cuatro patas de allí corriendo para arriba no 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 Si es cierto lo que me está diciendo Goku Si tu padre estuvo de marinero en un submarino Eso sí que da miedo Yo he entrado dos veces en un submarino Y eso es... Eso es una lata Nunca mejor dicho, es una lata Bienvenido Juan Pablo Me voy también Digo que era Dios No sé Ay, Dios Agüito Si te di Dijo a... No, no te he dicho nada Se ha ido Oye, te he dicho Pecoso, gallete Que te está defendiendo No te metas Ahorita yo te cojo en la cama Lissi Apare Nos ha sido Nos ha sido Quien es así Titi Me acuerdo Me acuerdo Titi Me acuerdo Titi 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 paraíso de se llama y titi a ver así y ya hicieron la última la de concierto si hay paraíso si se llama el fin de paraíso yo creo verdad me gusta esta novela ap epa opa ahora que lo que no es porque me dice eso y está mariendo donde vamos de hecho conectaba el fuego sí o no no te lo creo no te lo creo móviles y la cajetita no puedes sí y ahora voy último y me llevo a tu combo yo contigo siempre nosotros siempre es que es que yo no tengo la suya y ahora por no mover ellos pero bueno son dos vueltas todo vuelta porque el auto no hay que acelerar lo que pero en la última parte donde pasan los varos esos de fuego oye no sé qué que aceleró un poquito y usar el chingón ojo sí sí no puedo no 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 ya se le da hasta el final no lo puedo pasar eso a que miel hablando de la marihuana y el tabaco la hija de nairu jajajaja qué pasa con la con pablo para que no le va a coger este es fácil como el titi si me preguntan el titi y es una novela porque es uno que está suscrito al canal hace mucho tiempo sí 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 es el nombre de ver a mí no me caigo a lo que nada se realice un auto otro nada eso es la respuesta de la que le pasa no entendí más la era total tu táctil estimo sí la última parte dice el juego no me lleva por atrás no no venga no venga con esta no se dice y yo no se nada no se la hija de nairo me he enterado un crajo Pablo pero bueno pensé que me iba a caer ah que porquería alguien está conmigo que no la puede pasar estamos igual que cosa solamente para hombre eso es lo que dijiste no 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 pensé que estaba hablando de la carrera que suerte va a tener que trabajar ahora miro goku tras pasado sí dime me puede llevar contigo en la suerte a mi moto otra vez la moto pero sin pantyroto ah gracias a mi en la suerte y decidí a costa mañana lo miembro es una cosa no te caigan tan chivita soy chancho ahora miro vete a soltanto a los cantautores ejército ahora tengo que ir a contra el piso por qué pasa de jose y cuando vuelve de nuevo tú puedes creer eso ay no te podré dale don dale polido pollito 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 subete mi moto y sueltero vídeo es con un truco no como jose si es algo perdiendo seguro y descanse bueno y 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 adiós jose qué ay se dijo otra vez no te escucha un silencio no estaba y mandando un whatsapp ah lo ha dado tiempo o que? si si mis amigos, amigos jugando el bostezo que me dejó blitzinger viste? yo sabía yo sabía pero el bostezo de elígeno no era tuyo porque es que tienen mi bostezo y el deliz son no sé por qué por envidiosos no ni idea por qué yo no sé venga luis hasta luego un poquito un poquito un poco un poco un poco un poco no sé no simplemente es todo psicológico y si si es como es como la risa es como la risa hay risas que contagian es todo psicológico está bostezando a mí también mientras sueño y bostece tú también pero ya está no es una glándula ni nada que tú que tú me vas a dar mi trabajo a esta hora de la noche búscalo tú con los huevos no dios mío jose la cosa no ves asignación si la cosa no ve pero ahora uno después del otro no pero acá todo el curso cosa eso se usa mucho no sea mal pensado nadie ha pensado mal no no claro el cosito aquí el coso estáis haciendo que me explote que me salga yo es que estoy lejos de mi el que tiene la bala el que tiene la bala el que tiene la bala jose 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 y y yo me llamo jose y jose mata jose quien muere el que recibe la bala o el que está muerto que pasa ay dios mío no paso la rampita esta el jose muerto jose 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 No, pero tú también, ¿eh? ¿Tú no has pasado todavía? ¿Tú has dudas? Yo no. Bueno, ¿qué pasa? Ya pasé. Ah, yo también. Ajá, ajá. ¿Y ahora? No. Yo no sé cómo lo estoy pasando. No sé si lo estoy pasando bien, si lo estoy pasando mal. No sé. Yo lo que sé es que he caído aquí. No, mira. Y va a ser que por aquí no va a ser va a haber. Perro. ¿Qué? Guau. Ah, pues mira, si era por aquí. Qué sartudo. Pero suerte, porque ya te digo que no sé ni cómo lo he hecho. Sí, sí, sí. Ya digo que sí. Pero vamos, que eso nada más que pasó una vez. Ya va a ver que la segunda vez no pasa. Este se queja, se queja y tiene suerte. Dice, ahí soy un... Soy un desgraciadito, soy un desgraciadito y él lo tenés. ¿Qué pasó? Ni tanto tampoco, ¿no? ¿Vos dijiste eso? ¿Cuándo? ¿He dicho que yo soy un desgraciado? ¿Eso va a salir de tu boca la mamá? ¿Qué pasó? Siempre decís. ¿De acá por dónde te dirás, José? ¿El Titi te dice, Nairu? ¿Qué? ¿Qué quiere, Titi? A ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Me quiere molestar? No. No joda, mira, mira. ¿Me va a ganar el Juan Pablo por nada? Por nada, por nada. ¿Qué quiere ese Titi? Cogí, cogí, cogí el punto. Te dice que, Titi, Juan Pablo, te dice que quiere, ¿qué quiere? ¿Qué quiere, gente? ¿De algún cuadro? Ay, Dios mío. Otra vez. No te voy a responder, Sancho, no te voy a responder, Sancho. ¿Con qué te chocaste? ¿Es un punto a punto o qué? No, dos vueltas. Mentira, perro, no me mientas. Te estoy diciendo que son dos vueltas, te digo que son dos vueltas. Soso loco, te estoy diciendo que son dos vueltas. Mentira. Yo siempre pierdo, Goku. Yo siempre pierdo, Goku. Si me hago un uno contra uno contra Lizzy, yo siempre pierdo. Habría muchos que opinarían lo contrario, que eres un ganador. No, yo no gano. Nunca, yo nunca gano, yo siempre pierdo. Ah, no. Ah, no me digas. No, yo nunca gano, yo siempre pierdo. No, yo no. Ay, no me digas. Yeah. Te dije que no me digas. si tú ha dicho a no digo no me diga te dije a no me diga se lo dijiste después no dime titi no me diga y chancho pero todo quien es más pelotudo de los dos no me diga es que tampoco es que tampoco te pregunto a ti hasta mañana alberto que descanse no lo escuchas al muchacho este alberto no lo escuchas no saludo igual no te escucho el saludo de parte de negro cuando te escuchas venga hasta mañana a ver si se puede pasarlo está a punto pero esto es peor que nada que no te da pena chancho a una señora vieja que ya no amigos eso mismo quiso decir siento vieja de nuevo amigos ay mamá líder papá pablo terminó quien será pablo terminó a la mierda no puede ser porque por esa mierda que si no lo tiene cuarenta pero no tiene cuarenta tiene cuatro setenta ochenta y cuatro sí qué te pasa con mi hija no no a mí me pasan muchas cosas a mi edad me pasan muchas cosas no sé mi hijo qué edad tiene usted yo no ve si nada ni la edad que tengo ni la edad no 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 la mierda chancho calla que el jose es mi hijo que tiene cuánto tenía hijo mío no 1 no puedo pasar eso ahora 30 años tiene el jose cuántos años dice que tengo ahí 30 años 30 y si y en cuanto que tengo chancho chancho tú cuántos pensaba que tenía tú cuánto 25 no 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 ni tan joven a 35 me pasaste chancho ahí eh 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 a mí este cambio es que no me lo hace, este coche no sirve para esto ahí está, no sirve, este coche no sirve para este cambio luego no sé cómo lo hice antes, me sirve de casualidad hola Alan, bienvenido, no sé dónde está Alan hola, Alan Pérez, bienvenido Alan Pérez chau, saludos a mi sora Nairo, dice el Titi ¿qué? ¿qué dice? no sé, no lo conozco yo dice el Titi, chau, saludos a mi sora Nairo no lo conozco, no sé quién me está saludando a Juan Pablo yo no sé por qué ahí me parecía bajo la rampa no soy capaz de pasar esto hay mosquitos crío, me están comiendo esto no coge el cambio, eso no lo coge, me estoy matando aquí, no paso, no paso, no paso lo cogí antes de casualidad ya me cansé, no, ya no, ya no la corro a la mierda a la siguiente manera y vos ya la terminábamos, José va, no, ¿cuántas vueltas puso? entonces sí, ya la terminó sí, voy a la baño mientras que la termine va, tiene que ser un momento rápido porque ya la terminamos sí 7 9 10 21 22 22 Ok, chico, ya está por aquí. ¿Estándar o no, sin colisión? Esta, esta, esta es la última carrera. ¿Ya? 6 carreras, fue lo que puse. Con T20, ¿no? T20, sí. ¿Ya estás cansado, eh? No, me estoy tirando desprezando. ¿Qué hora es? ¿Por? No, pero yo mismo porque te escucho ahí desprezando y estoy como que cansado y se va a dormir. No, me estoy tirando desprezando así como, ay, estoy tensionando, me duele la espada. Bueno, chicos, este va a ser la última carrera y el fin del directo. Gracias a los nuevos suscriptores, bienvenidos. ¿Va a tener nuevos, José? Vamos a coger esta vez otro, nos vamos a coger el mismo. No me responde, José, no me escucha. ¿Te dijo que sí? Sí. ¿Me dijo que sí? ¿Chancho? ¿Voy escuchaste que me dijo que sí? Ay, yo estoy sorda, no escuché nada. Eso sí, que se haga la sorda cuando yo la hablo, le siento, pero sí dije que sí. No te escuché, sorry. Los años no vienen solos. Ya vi por mis 86 años. No, encima caigo y caigo para el dolor. Ok. Voy primero haciendo la última carrera. No, me ha cogido el mismo coche. No creo que la haga. Este coche no hace ningún cambio. Mira que me elegí el otro coche, no sé por qué se leía, se ha cogido este sol. Ah. Qué raro, ¿eh? Aunque sea, cuando va a elegir el auto, tienes que darle la X. Ya, pero muchas veces le di la X, no sé por qué fallo de Rostar, me sigue eligiendo el mismo coche. No, yo siempre le doy, pero... Qué no chancho. José Manuel, José Manuel José ¿Qué? Te siento como ausente cuando callas Uy, es que estoy ausente porque cuando el coche no va, pues no va, no va, no va Y me aburro No te aburras, ¿cómo te vas a aburrir? No, si yo estoy aquí es para ti Ay, se me da fuente el auto Ay, se me da fuente el auto Ah, me estás queriendo, me estás queriendo copiar, Chancho, ¿eh? Oh Hola, Kevin, buena noche Ay, hijo de su madre Ay, estoy cerca de mí Ay, chiquita Ay, chiquita será José ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿José y Manuel? Bueno, chicos del directo Yo con este un bizcocho Dejo aquí el directito y mañana está la noche No, no es equipo Juan Es PS4 Venga, chicos, hasta mañana Bye, 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 bye